¡Hola a todos! Aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y estamos de nuevo en la liga Dokkan Battle jornada número 6 y bueno decidimos ampliarla con los equipos Super y Stream porque a la gente le gustó y podía estar bastante bien entre estos dos equipos que a pesar de que los líderes han quedado un poquito anticuados en relación a los líderes monocolor con los nuevos líder aumentaron muchísimo su fuerza no por ello estos equipos son menos divertidos de jugar la verdad es que dan un desafío más voy a tener en cuenta así que bueno aquí están aquí está el equipo que traigo yo que incluye los el neogod líder super str que es Goku Super Saiyan 4 con dos dupes y Gogeta inteligencia que no tiene dupes pero que no le hace falta porque el solito pega y que da gusto luego tengo al Trump Super de líder con dos dupes luego está también el Gogeta líder de la categoría de fusiones y luego de support he traído no lo pude traer la semana pasada con la jornada FII pero esta jornada sí que es este Gohan Super Saiyan 2 es por cierto no lo tengo puesto en favorito muy mal aquí está Gohan Super Saiyan 2 que es una auténtica pasada y directo no pega tanto no es para pegar está por esto todos los aliados ataque y defensa más 35% incluir a los super support de los banner estos que dan 3 de ki y 40% de ataque y defensa a un tipo concreto super o stream del color que sea pues este es un líder es un support que tanto los equipos super fi como en los super y como en el equipo de hybrid Saiyan pues encaja perfectamente y luego también he visto que este equipo puesto que usamos a trunks y no a bellito blue el líder pues puede quedarse un poco corto de aquí a veces y por eso he traído a este Goku del aniversario que con su pasiva que ahora está pasando pero lo digo da ki más 2 y ataque más 20% a todos los aliados cuando la vida es 50% o más eso es un problema porque al contrario con otros equipos aquí vamos a perder vida y muy por desgracia nos va a tocar usar objetos así que espero tener que usar lo menos posible y que si pierdo vida que sea justo el turno en que esté este Goku para que así no afecte al ki de la siguiente rotación y bueno y de compañero de friend he cogido a un bellito blue encima rainbow no es tan fácil encontrarlo pero tampoco es difícil o sea está en el punto medio te puedes encontrar algunos puede que no todos sean rainbow pero se suelen ver bastante y bueno no me enrollo más en esta jornada no voy a conseguir uno de mis mejores tiempos lo admito porque estoy un poco atrasado en relación a otros compañeros ¿por qué? porque si tenéis esto es un consejo que os doy ya que yo no puedo si podéis tenéis que usar a los Juan que te dan la recompensa del torneo porque su pasiva de support es mejor que la del Goku del aniversario ¿por qué? porque no requiere tener un porcentaje de vida concreto porque siempre va a estar activa este Goku tendré que tener cuidado en ese sentido puede que no me falte ki o puede que sí espero que no sobre todo a los pegadores las rotaciones son fijas entonces Goku con Gogeta Super Saiyan 4 los dos Super Saiyan 4 por una rotación y en la otra Trunks y Gogeta inteligencia que ya que la pasiva de Trunks es un cambio de esperas hace que estos dos puedan pegar muy fuerte luego los que van a ir rotando van a ser los dos support y el Bellito Blue que si en el turno que compagine con Gogeta con los dos Gogetas tanto el Super Saiyan como el Super Saiyan 4 con sus links van a limpiar muy bien y van a pegar muy duro así que bueno no me enrollo más y vamos a ver qué tal se nos da la idea es conseguir la rotación lo antes posible si la tenemos de calle mejor y si no habrá que intentar ajustarla para que llegue tiene que ser la rotación como he dicho en el caso de mi equipo claro o cada uno tendrá su aquí lo bueno que tiene el equipo Super es que tiene una infinidad de variantes hay quien lo usará a lo mejor con el Ultimate Icohan que ha salido ahora hay quien lo usará con Goku y Gogeta Super Saiyan 4 veis aquí la rotación totalmente al revés así que simplemente haré esto para que no pase tanto y ya está la rotación tiene que ser muy buena y en este caso es malísima así que tengo que intentar ajustarla vale se critico vale doble critico ahí vale wow este Bellito Blue Friend that's good a ver como cae esta rotación no vamos a ver tendré Super no, no tengo Super Base esto es lo que pasa por no tener la rotación bien pero bueno este Goku también os digo que tiene la capacidad con su Super Ataque de Stunear puede Stunear o puede no hacerlo la probabilidad tampoco es muy alta pero bueno aquí voy a perder muchísimo tiempo y eso se va a notar no le he Stuneado pero bueno ya puestos a comernos el Super que sea al Tech que no sea a este War que como veis la diferencia es considerable vale aquí ya la rotación va mejor lo malo lo malo es eso que quería poner la jugueta adelante pero no ha podido ser pero bueno confío en que no hagas Super wow pega buenas galletas eh no tanquea este Goku ahora mismo también no es como cuando él es el líder que tiene un 240% de curso como he dicho aquí no usar objetos es casi imposible igual que en otras es muy posible hacerlo sin objetos aquí es muy difícil porque pega muy fuerte pega muy fuerte y nosotros no tenemos tanta defensa ni tanta vida vale ya está la rotación en buen punto todas esas Paratrum todas esas para Gogeta y ya está está simplemente hago así para que caigan bien digo aquí nos vamos a curar y vamos a usar objetos a punta pala por desgracia sobre todo que no hemos empezado bien la rotación o le hay ese crítico a ver si con suerte el siguiente turno todos los ataques caen donde este Gogeta nosotros hayan 4 y podemos ahorrarnos el uso de un objeto además en esta rotación ahora va a entrar Gohan Super Saiyan 2 por lo que va a tener un 35% más de ataque nuestro amigo Gogeta y encima tenemos un montón de esferas verdes verdes que te quiero verdes fantástico esa por ahí y esa por ahí no quiero desperdiciar orbes vale bien, 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 bien sabéis que significa eso, ¿no? que la devuelvo ahí salta crítico no ha saltado pero bueno ahora viene el super bueno, otro golpe y ahora viene el super vamos allá se ha quedado un toque pero bueno, ahora ya no nos hacen nada y Goku da igual que sea crítico que no que este se lo merienda la rotación no nos ha acompañado al principio y eso va a hacer que este no sea mi mejor tiempo pero bueno, como siempre el que grabo nunca va a ser mejor porque es evidente por lo menos así veis como hay que ajustar las rotaciones si tenéis una rotación fija en mente tenéis que mantenerla sobre todo con este equipo en otros equipos los monocolor pues como tiene muchísimo buffo y hay mucho ki por medio pues podéis un poco pasar sin él pero en este caso hay que... vaya hombre mmm... no no, 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 no la rotación hay que mantenerla la rotación es obligatorio mantenerla y eso es por ahí es obligatorio y tiene que hacer super a ver si Gogeta se lo carga a diferencia de no tener ese 240% entre los dos líderes se nota pero bueno nos hemos cargado al que pega más duro y ahora empieza la fiesta de Bellito Gru ahora necesitamos críticos para este STR no cae crítico nada regular de hecho aquí veis la pasiva no se ha activado esas por ahí esas por ahí voy a intentar apurar la cura lo máximo posible a ver si con suerte consiguiera llegar al Dokkan pero lo... lo veo difícil lo veo muy difícil hay quien en vez de usar a Gogeta usa a Vegeta y Goku Superseña 4 la verdad es que son fantásticos compañeros de fatigas sobre todo porque Vegeta tanquea un montón no tanto como Gogeta Gogeta tanquea sobre todo subbueno tanquea que los puede contraatacar con mucha probabilidad los superataques pero luego no tanquea tanto Vegeta es un tanque da igual lo que le tire es la diferencia vale pues estas para trunks ay si como esa no ha caído pues me quedo sin lanzar el super con... Gogeta pues ya me va a tocar curarme uh vale por cierto he cogido los objetos como me ha dado la real gana no los he mirado como nunca los... no he tenido la necesidad pero bueno estamos cerca también del superataque quiero guardarme los objetos que disminuyen también el daño para los líderes tochos además el Dokkan está ya aquí a la vuelta de la esquina lo malo es que va a saltar este turno si puedo evitarlo o no a ver si puedo evitarlo a ver si puedo si cojo solo esa vale bien prefiero gastar el Dokkan para tumbar a uno de un solo golpe y es al contrario que en otras stages que no lo... que siempre procuro delitarlo aquí lo voy a intentar hacer si... bueno aunque ahora mismo voy bien de vida podría no hacerlo si... no 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 mira se nota que la pasiva llegó justa ahí aquí voy con todo no lo voy a hacer el Dokkan porque voy bien de vida como me he curado pues no lo voy a hacer ahora para intentar el menor tiempo posible pero vamos lo dicho ya este intento no es demasiado bueno porque la natación ha caído bastante la he retrasado bastante y lo dicho si tenéis a los Dokkan de recompensa del torneo en esta... esta semana en este borrash os van a ir de lujo lo malo este que es la rotación inteligencia y ahora me enfrento al T en fin que le vamos a hacer vamos a ver como me lo puedo montar cuatro necesito y no las tengo así que Goku ahí si las tiene a ver a ver si con suerte hace el super a donde está Gogeta que no haga ese solo ataque a esos 91 ya se nota ahí que Goku está aumentándose la defensa el golpe de un millón gracias al boost del 35% adicional super ataque que me encanta mi Goku me encanta mi Goku me tiene loco vale de momento solo hemos usado un objeto lo cual no está mal todas esas para ahí ya voy cargando la barra del Dokkan vale todo lo que vaya pudiendo por eso voy cogiendo las del mismo color y Trunks que remate conseguí el segundo dupe en una single así aleatoria que hice al banner al de Gohan STR y me tocó y solo he dado todo a críticos y se notan ahora sí que hace críticos antes hacía muy pocos ahora sí que los hace estoy muy contento con esa tirada vale ahora llega Black vale vamos a ver esas por ahí esa por ahí y bajo esas de todas maneras esas STR se van a convertir en inteligencia ahora cuando empiecen el próximo turno si llega claro te lo dudo hemos quitado dos barritas y Gobeta se va a llevar la otra vale lo malo es que ahora van a entrar las fases físicas con la rotación inteligencial y se va a notar aunque a ver uno de los 3.36 vale perfecto he sacrificado el super de Trunks pero prefiero hacerlo con Gogeta porque recordad que Gogeta baja un poquito el ataque además además de que es el que pega eficaz a todos los tipos así que esta desventaja no se va a negar vale de nuevo super estupendo vale vamos allá ahora aquí es donde Goku va a brillar ahora aquí es donde Goku va a brillar Goku es la clave en este video pero bueno ya está a dos barritas Goku con Goku que haga pero no hará críticos luego con Merienda ha hecho crítico ahora no hacía falta luego igual lo ha hecho en falta pero ahora no vale rotación inteligencia tres ataques ahí así que lo que voy a hacer bueno lo primero de aquí no tengo problema lo que voy a hacer es voy a usar un Ghost Asher aunque me descuente bastante tiempo pero me interesa más intentar matarme lo máximo de vida posible Trunks con su super ataque hace un Greyly Lowest Defense se ha hecho crítico ahora sí que lo necesitaba ha hecho adicional super ataque doble bajada eso es fantástico pero sin crítico pero bueno a ver si Goku ahora se la lleva vale 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 a ver como me lo monto voy a sacrificar no de hecho he hecho mal podría haber tirado super ataque también con cogeta bueno ya está que se va esperemos que Goku lo reviente de todas maneras hemos hecho doble bajada de defensa y tenemos ahora el super boost de Gohan ya está crítico así que no problem vale y creo que en esta rotación en este turno va a entrar Vegeta uy Vegeta madre mia Bellido Blue para estos mini bosses los minis Cell va muy bien a ver si con suerte van al final solo dos al final bueno que le vamos a hacer pero como veis el turno en que entra en que entra Trunk en que entra Trunk en que entra Trunk en que entra en cogeta con con alguno de estos se lo lleva aquí no voy a seleccionar objetivos voy a ir a saco y ya está como ha cogido muchas orbes e inteligencia se nota que Trunk pega menos duro vale nos vamos a llevar ahí a uno vale fuera esquivo ya podrían haber sido todos los golpes a Vegeta a Bellito Blue pero bueno uno fuera adicional superataque fantástico si hiciera otro adicional superataque estaría de lujo madre mia ahora me pega y el contraataque a ver si se lo carga de una no hemos estado ahí nos ha faltado un pelín de fuerza un pelín de más todas esas por ahí ya voy cogiendo el mismo color para cargar el Token he cazado dos objetos eso sí pero es que conforme ahora mismo está el equipo super de líder de escasez de líder más fuerte no lo no puede es muy difícil hacerlo sin objetos porque requeriría eso rotación perfecta que no cayera en ningún momento la sorben mal incluye mucho muchas variantes que la sorben no caiga mal que no lance superataque en el peor momento el boss como sea ser ahora pero bueno como tenemos ventaja de tipo aquí se nota el tanqueo y los dos rupes ahí el crítico se nota a ver boeta ahí dale ganita va aquí estaba dudando de no sé si se la carga entero porque este hay que cargárselo con superataques a cel o sea aquí hacer superataques la clave lo bueno es que en esta rotación como ha entrado piquito blue boeta se carga solo vale todos superataques aquí no hay que hay que hacer superataques con todos y además que este perfecto va a hacer superataques mira lo veis es que siempre lo hace 62.000 uff ha dolido eh eso ha dolido pero el dokan attack ya está muy cerca así que me podré curar vale fuera evitamos comernos más daño y vamos a por vegeta uy aquí lo he hecho mal aquí cae vale este equipo así como anécdota fue uno de los primeros equipos que hice porque me encanta siempre me ha gustado mucho el equipo super porque fue con el que primero me hice los boss ras y los boss ras los hay que no me sale ahora los dokan y ven y todo eso para conseguir la medalla para ir haciendo los Awaken al resto de personajes no voy a hacerlo aunque no vaya mal de vida prefiero no hacerlo para no gastar más tiempo para dos barras de celo merienda y eso y este equipo por eso es el que tengo más chetado entre comillas de superataques o sea todos tienen superataque al 10 menos el Gohan support y el Goku super saiyan 2 support el resto tiene superataque al 10 o sea fuerza no le falta a este equipo por eso lastima no voy a poder hacer super con a ver si me hace super ahí vale a ver crítico ay se ha quedado ahí diciendo a ver si un fia dice una superataque Pero a ver si Coqueta se lo ventila Ay, se ha quedado a nada Pero vale, hace super ataque Que se lo voy a devolver Así que Perfecto, adiós Ahora vamos a la fase STR Vale A ver Voy a coger estas Por cargar un poquito la barra Del locan y eso, pero Me habría gustado que Trunks hubiese hecho Super No que haga El ataque Ya se podía haber esperado un turn Vamos con el Soul Punisher No pega flojo, eh Para nada Vale, ese crítico ahí ha estado Fantástico Venga, otro crítico más O super ataque Me vale también Super ataque crítico ¿Por qué no ambos? Este Bellita Blue Bellita Bellito Blue Amigo Fantástico, maravilloso Aquí lo siento Aquí lo siento pero Voy a usar una Princesa Snape Me juro que redujo el daño Tengo que coger estas a la fuerza Y cojo esas para bajar esas Y todas esas se van a convertir en inteligencia Así que Vale, vamos Goku No he puesto a Gogeta porque Gogeta tiene una ventaja de tipo ahí Así que ahora si quiere hacer daño tiene que hacer un crítico No lo ha hecho Y ahora viene Un montón de ataques ahí Dos Menos mal que no he hecho super ataque O sea Ahí sí que ha sido muy importante que no lo haya hecho A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Y todas esas para Trunk Que ahí sí que se ha cargado bien O sea Aquí sí que se va a venir una buena galleta Con el 35% del Quan Super Saiyan 2 Trunk se lo debe Ventilar Casi un millón Si hubiese sido en el tipo super inteligencia Habría sido un millón y tipo O sea Eso ya os lo garantizo Bueno pues ya está Y vamos a ver el tiempo que nada Ahora ha quedado unos 22 23 minutos Pues la rotación Al principio Ha lastrado bastante Y los objetos que eso también descuentan tiempo Pero bueno Llevamos Al Goku del aniversario Que es Free2Play Por lo tanto eso nos da Un puntito más Al acabar La jornada A la clasificación A ver que tal Se ha quedado Y a 22 Pues ya que había sido 23 Pues no está mal entonces ¿Qué es eso? Habrá que sumarle Creo que eran 10 segundos por el Dende 15 por el Gosage Y creo que otros 15 Por la princesa Snape Porque son 10 de cura Y creo que 5 eran de reducir daño O algo de eso Creo recordar No sea en 15 o 20 Creo que eran 15 O sea 15-30 40 segundos más O sea 22-49 No está mal tampoco Y bueno Aquí tenéis un ejemplo Procuraré mejorarlo Ya fuera de cámara Espero poder Hacer un mejor tiempo Con la rotación óptima Pero bueno Consejo que os doy Si tenéis Los Goan del torneo de recompensa Cogerlos Yo es que no No tenía ninguno Porque empecé después De que salieran Usar support Sobre todo La rotación que sea fija Tenéis que buscarla Por todos los medios Y si no la tenéis Ir cambiando las rotaciones Hasta que salga En mi caso era Los Super Saiyan 4 por una Los Inteligencia por otra Y los otros rotando Y ya está Con eso Y buen control de la vida Porque aquí no es como Los líderes monocolor Que con tanto porcentaje de vida De defensa Pues no perdías tanto Era mucho más improbable El game over Pero siempre está ahí O sea Muy atentos con eso Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Dar al like Suscribir si todavía no lo estáis Si queréis participar en la liga Que ya está acabando Pero que seguramente haremos más Dejo abajo en la descripción El Discord Al Discord Donde estamos aquí Que es de Dokkan Battle Incluyendo ahora Un montón de juegos más Está Captain Tsubasa Yu-Gi-Oh! Duel Links Fire Emblem Un montón O sea Pasad por allí Que nos lo pasaremos muy bien Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós